Con 25 votos a favor y 15 en contra, diputados locales en su mayoría del PAN y PRI aprobaron el dictamen que contiene la reestructura y refinanciamiento de la deuda pública por más de 11 mil millones de pesos. A los que durante un largo tiempo se les ha tenido en espera y ese retraso les ha causado enormes dificultades para continuar con sus negocios y en muchos casos se han visto obligados a hacer recortes de personal y disminución en sus operaciones y muchos de ellos están literalmente al borde de la quiebra. La minoría que votó en contra del dictamen la conformó el grupo parlamentario del PRD, excepto Silvia Estrada y Erick Juárez. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. La reciente salida de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano de la militancia del Partido de la Revolución Democrática no repercutirá en los próximos comicios de Michoacán, declaró Salvador Jara Guerrero, gobernador del Estado. No, no veo cómo pueda complicar el escenario electoral. Yo creo que una de las grandes virtudes de la democracia es que el estar afilado a un partido no es genético ni es de por vida. Por otra parte, Salvador Jara señaló en la entrevista que en el último reporte de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, aún no se han identificado como parte de la fuerza rural los dos decapitados encontrados el pasado lunes en la ciudad de Uruapan. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. La renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas del Partido de la Revolución Democrática luego de 25 años de militancia es muestra de la crisis en el sistema de partidos en el país, aseguró Fidel Calderón Torreblanca, líder de la bancada del Sol Azteca. Al respecto, Selene Vázquez a la torre, diputada local, quien también renunció al Sol Azteca hace más de dos años, dijo que las causas que sacaron a Cárdenas del PRD se vislumbraban en Michoacán desde la elección de 2012, en tanto que en un comunicado de prensa la dirigencia del PRD aseguró que respeta y lamenta la decisión de Cuauhtémoc Cárdenas, pero que la prioridad del comité estatal es mantener la unidad de las filas del partido. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. En reunión con agremiados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Rodríguez Pueblita, dijo que con la aprobación del nuevo decreto que permitirá reestructurar, refinanciar el crédito con banobras, se contará con 2.700 millones de pesos para hacer frente al pago de pasivos y lograr una nueva etapa para el Estado. Estamos trabajando más responsabilidades para cumplir, para dar todo de nuestra parte, para que las cosas salgan muy bien, para cambiarle el rumbo a Michoacán, para hacer ese cambio en la dinámica, que no se va a sentir de manera directa e inmediata en todos los sectores. A su vez, el presidente de la delegación michoacana de la CEMIC, Francisco Gallo Palmer, informó que hasta el momento les han sido pagados 41 millones de pesos, sobre todo a los constructores que realizaron obras pequeñas, y dijo que con la aprobación a la modificación del decreto 22, se ve una luz en el fondo del túnel. Para Cuasar TV, Fátima Miranda A la fecha, la Secretaría de Política Social de Michoacán ha invertido más de 263 millones de pesos en diversas obras y acciones a favor de la población más vulnerable, declaró Salvador Jara Guerrero, gobernador del Estado. Este dinero, estos 263 millones, casi 264, han apoyado contingencias, proyectos productivos, equipamiento de centros de materiales para mejoramiento de vivienda, y dotación de estufas, láminas. Caravanas de invierno Michoacán 2014, el gobierno de Michoacán hizo la primera entrega de más de 5 mil cobijas para los municipios de Tarímbaro, Cuitseo y Puroándiro, entre otros. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. Sin empleo y con la peor crisis económica de su existencia, a sus 67 años de edad, Don Fortino Luna enfrenta a uno de los inviernos más fríos de su vida. Con unas viejas cobijas trata de que su familia, quien habita en una casa de adobe, no la pase tan mal ante el temporal. Yo mi casita la tengo de casa de Texas, de Alberto, pero toda la tengo de adobe yo. Pues hay con las cobijitas viejitas que tenemos, como unas cuatro cobijas. Originario de la localidad de Ex-Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Tarímbaro, Michoacán, narró que la situación financiera que atraviesa es crítica, ya que no hay empleo para personas adultas y mucho menos apoyo por parte del gobierno. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. ¡Gracias!